Y un policía frustró el asalto que cuatro delincuentes pretendían ejecutar contra un grupo de cambistas en el cantón Guaquillas, provincia de Loro. Cámaras de vigilancia captaron a los sujetos amenazando con sus armas a las víctimas y también la reacción del uniformado. Este es el momento en el que dos de los cuatro delincuentes se acercan a los cambistas y uno de ellos saca de la mochila de su cómplice una ametralladora y apunta a uno de los hombres en el sitio. Simultáneamente un tercer sujeto amenaza a otras dos personas que estaban sentadas en la vereda para que les entreguen el dinero. El cuarto ladrón llega a la escena con una mochila mientras otro de ellos revisa el escritorio del cambista que a pocos metros fue interceptado y forcejeaba con el delincuente armado. El asalto fue frustrado por un policía que al percatarse de lo que ocurría ahuyentó con disparos a los ladrones hacia el paso clandestino por el que habían cruzado el canal internacional entre Ecuador y Perú. Y una acción muy arriesgada, muy peligrosa por parte del policía quien se encontraba solo y enfrentarse con estos cuatro sujetos que ya veíamos incluso de ellos estaba con una ametralladora totalmente peligroso. En todo caso pues qué bueno que estos sujetos pues no lograron su objetivo, qué pena que no lograron capturarlos, pero en todo caso ya están los videos de seguridad, se sabe que son cuatro y cuál es la modalidad que ellos están pues utilizando para poder robar y atracar. Que sirva este episodio de alerta para que la policía refuerce esos controles, esos operativos que ya se estaban dando de alguna forma pero en un número que se necesita en mayor grado con la atención de la policía en esa zona ampliamente comercial en donde el intercambio de bienes y productos es permanente y ahí el riesgo es mayor.